Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Hasta ahorita el reporte que tengo son de 20 escuelas con algún tipo de daño. Básicamente es daño porque se han inundado. He visto imágenes de varias de las escuelas y ya estamos trabajando, el INIFED está ya trabajando para poder arreglar y acabar de hacer una evaluación de los daños. Pero hasta ahorita lo que les puedo decir es que son 20 escuelas dañadas o que han tenido algún problema derivado de las inundaciones. Segundo, sí, se va a hacer en este año un proceso más en la Bolsa Mexicana de Valores para poder continuar con el programa de Escuelas al 100. Están programados para este año 20 mil millones de pesos, se tienen ya 13 mil millones de pesos en dos colocaciones que se hicieron en la Bolsa muy exitosas. Falta una o habrá una más hasta el momento para poder alcanzar los 20 mil millones de pesos que son los que están programados para este año en donde vamos en tiempo y forma. Pero ahorita hay 8 mil 800 escuelas en todo el país que están ya siendo intervenidas y que en los próximos meses estarán listas y que empezaremos a levantar la bandera blanca. Nosotros seguimos con un planteamiento muy claro y es que hasta que no se regrese a clases no se podrá evaluar la pertinencia de continuar con las mesas de diálogo. Por ejemplo, en el caso de Michoacán, Michoacán ya está en clases y en Michoacán ya hay una mesa entre la autoridad estatal y representantes de la coordinadora en Michoacán para tratar temas de índole local, poder resolver algunos adeudos que se tenían. Se está viendo también el que vayamos haciendo una ruta para regularizar a un conjunto de maestros que no lo estaban, bajo los procesos que marca la ley, pero estamos ya. ¿Por qué? Porque Michoacán ya está en clases. Si Oaxaca regresa a clases, como lo han anunciado el miércoles, estaremos en condiciones de hacerlo. Por cierto, tendrán que regresar bajo el calendario que establece la Secretaría de Educación Pública. No se está permitido que se tenga un calendario distinto a los que ha dispuesto la Secretaría de Educación Pública, entonces tendrán que regresar bajo el calendario de la Secretaría de Educación Pública y en caso de que lo hagan, al igual que ya está sucediendo con Michoacán, pues se podrá evaluar el reiniciar mesas para Oaxaca. ¿Para qué? Para atender los temas concretos de Oaxaca. Tienen asuntos similares a los de Michoacán, hay atrasos en algunos temas administrativos que tiene que ver la autoridad local y caminar por esa vía. También aquí le quiero decir, porque tiene que ser con una gran claridad, que cuando regresen a clases y eventualmente podamos iniciar otra vez estas mesas, serán para eso, serán para arreglar problemas de incidencias locales que se tienen. Nosotros los seguiremos invitando si es que quieren participar a las reflexiones que estamos haciendo sobre el modelo educativo, pero las mesas bajo ningún concepto serán ni para abrogar ni para modificar la reforma educativa. Eso es algo que de nuestra parte no va a estar a discusión, pero creemos que el espacio para avanzar es, primero, que en cada estado podamos coadyuvar a que se arreglen un conjunto de temas pendientes administrativos, como ya está sucediendo en Michoacán. Y segundo, que los espacios que tienen y que los espacios donde podemos platicar tienen que ver con estos de la política pública. De manera muy señalada, reiteraremos nuestra invitación cuando regresen a clases a que participen de alguna manera en el diálogo y análisis del modelo educativo. Sobre eso es sobre lo que se puede hablar y sobre lo que se puede dialogar y platicar y se hará conforme vayan regresando a clases. Ya sucedió con Michoacán y si Oaxaca, como ya lo dijo, regresa el miércoles, pues entonces a partir del jueves estaremos en condiciones de que esto suceda. Yo no quisiera adelantar nada sobre el presupuesto, esto lo presentará la Secretaría de Hacienda el 8 de septiembre próximo, como lo presenta todos los años, ahí lo verán. ¿Qué sí les quiero decir sobre este tema? Que dentro del gobierno federal hay un grupo interinstitucional, es decir, donde trabajamos varias secretarías para atender el tema de los niños jornaleros, o hijos de jornaleros agrícolas que se mueven por el país y que requieren de un conjunto de servicios, no sólo de los educativos y que estamos teniendo como parte de este plan una atención especial a estos niños que estaremos presentando próximamente, sino que diversas dependencias del gobierno federal estamos en un trabajo coordinado para poder atender sin duda a una de las poblaciones más vulnerables que tiene nuestro país, no sólo por la condición de pobreza en la que la mayoría de ellos viven, sino precisamente por esta condición en la que migran por diversos estados del país. Así es que es algo que estamos atendiendo, es algo que hemos platicado con el INE, ellos lo saben, compartimos esta preocupación y en esa vía es en la que estamos trabajando. Eso no está definido. Primero, lo que tiene que suceder es que realmente regresen a clases, esa es la condición. Cuando eso haya sucedido, entonces se valorarán las diversas opciones. Yo reitero, me parece que aquí el camino debe de ser en poder resolver los temas que tienen de manera local, como está sucediendo en Michoacán. Es decir, en Michoacán ya están en clases y por lo tanto ya hay una mesa con la autoridad estatal para resolver, como decía hace un momento, diversos temas administrativos que estaban pendientes, bonos que se debían, pagos que faltaban. Estamos haciendo una ruta, eso lo estamos haciendo junto con el gobierno de Michoacán para hacer una ruta, para regularizar a maestros que hoy no tienen una plaza regular, de acuerdo a lo que marca la ley. Será todo un proceso que tiene que seguir la ley del servicio profesional docente, pero hacer una ruta. Eso ya está caminando y avanzando en Michoacán porque ya están en clases. Si Oaxaca realmente regresa a clases de manera completa, por cierto, hoy ya les puedo decir que cerca de un 70 o más, estamos esperando los últimos datos de escuelas, 70 por ciento de escuelas ya está funcionando. Desde la semana pasada más del 50 por ciento de las escuelas ya venía funcionando. Es decir, la mayoría de las escuelas ya están funcionando, pero si la coordinadora realmente el miércoles levanta formalmente su paro y el 100 por ciento de las escuelas regresan, estaríamos en condiciones de analizar una mesa. Hay que ver, pero me parece que en las condiciones de la de Michoacán, en la que localmente se pueda atender diversos temas que también tienen de incidencias administrativas que tiene que resolver la autoridad local y de parte nuestra, al igual que lo hemos dicho con Michoacán, tener la puerta abierta por si quieren participar en los foros de consulta del modelo educativo u otros temas que quieran que platiquemos sobre la política pública de la reforma educativa. Lo que sí es muy claro es que ninguna mesa será ni para discutir ni la abrogación ni cambios a la reforma educativa. Eso es algo que el gobierno federal no comparte y que no vamos a montar mesas para ello. Las mesas deben de ser para arreglar los temas locales, administrativos y las diversas incidencias que se tienen en los estados y, por supuesto, a tener las puertas abiertas, reitero, cuando regresen a clases para que puedan participar en diversos puntos de análisis de la política pública. El modelo educativo, más adelante cuando presentemos el nuevo esquema de fortalecimiento para las escuelas normales, también ahí estará abierta la puerta y esa es la ruta que nos debe de permitir caminar y avanzar en la reforma educativa y en poder resolver este conflicto con cada uno de estos estados. Y sobre el balance, pues decirles que llevamos ya un gran número de foros, aquí casi se los repaso de memoria, con los gobernadores, con el INE, con organizaciones de la sociedad civil, con directores de normales, con rectores de universidades. Estuvimos en Cámara de Diputados, en el Senado y ya tuvimos un primer foro con diversos expertos y académicos en diversos temas. O sea, llevamos ya ocho foros. El día de mañana tenemos un noveno foro que es con padres de familia, con el CONAPACE. Tendremos dos foros más con expertos en materia pedagógica y en políticas educativas. Habrá un espacio más en los consejos técnicos escolares. Ya se discutió, como ustedes saben, en la semana previa a que arrancaran las clases en los consejos técnicos escolares. En la mayoría de las escuelas del país se discutió la propuesta del modelo. En el consejo técnico que tendrán el 30 de septiembre, también las escuelas que así lo deseen podrán tener una segunda discusión sobre este tema. Tendremos también un foro con escuelas particulares y me parece que vamos a estar llegando a más de 10, 12, más o menos son los foros nacionales que nos faltan más, los foros locales que se están llevando a cabo en todo el país.